Nos vamos en directo a saludarla. Es la psicóloga, además, que hoy tiene que estar extra motivada y contenta por el logro histórico de uno de sus alumnos, Carlitos Alcaraz, 17 años, que se mete en la final de un gran slam como el Open de Australia. Josefina Cutillas, amiga, feliz año. Muy buenas. Feliz año, compañeros. Pues sí, empezamos con alegrías. Por lo menos el deporte nos sigue trayendo alegrías y el deporte murciano. Y la verdad que muy contenta y todos los murcianos estamos contentos con esa hazaña y ese logro que no deja de sorprendernos de Carlos Alcaraz. Y espero que este año, como digo, pues siga ese camino, ese camino imparable de superación y de éxitos que seguro que nos va a hacer. Y bueno, pues que este año que hemos comenzado un poquito con esta pandemia en su punto más álgido, pues que al menos en ese ámbito nos siga dando alegría. Seguro que sí. Muy contenta, de verdad. Josefina, hablamos de apetito emocional, ¿no?, para comenzar el año. Pues así es, porque compañeros, si os acordáis, terminamos el año con nuestras píldoras ofreciendo propósitos que siempre al final de año estamos todos como con esa lista, ¿no?, en mano. Y así la vamos a empezar. Vamos a empezar ese año, vamos a materializar esos propósitos. Yo creo que esta vez conmigo que uno de los propósitos más generales y sobre todo que todos, bueno, pues ponemos en primera posición en esa lista cuando empieza enero es el hábito de alimentarnos bien, ¿no? Vamos a empezar a comer bien, vamos a empezar a hacer deporte, al gimnasio. Y como digo, el empezar a cuidarnos desde el punto de vista de la alimentación es uno de esos propósitos que siempre arrancamos en enero. Pero yo hoy, en estas semanas, además, tenemos, bueno, esta píldora voy a ser un poquito más cortita, pero vamos a ir dosificando, si os parece bien. Y vamos a arrancar este tema de alimentación, de asico, nutrición, en varias píldoras, en varias secciones a lo largo de estos próximos días, porque es un tema que da para mucho, compañeros, porque, como digo, la alimentación es una conducta. El aprender a comer no solamente tiene que ver con aprender a ingerir alimentos, es verdad que casi todos tenemos conocimientos hoy en día mucho más nutricionales, ¿no? Sabemos qué alimentos nos conviene comer, qué alimentos forman parte de esa dieta equilibrada, tenemos la cantidad, es decir, hay mucha información, gracias a los nutricionistas también, todos tenemos ese, bueno, pues ese trabajo muy bien documentado. Pero la conducta de alimentación va mucho más allá, más allá de ingerir alimentos, mucho más allá de lo que significa la conducta fisiológica de alimentarnos, porque, como digo, es una de las conductas psicológicas más complejas que tenemos, igual que el sueño, que también lo hablábamos aquí. Y que, como tal, como conducta psicológica, está motivada por factores psicológicos, es decir, cuando nosotros vamos a comer, influye muchísimo en nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, ¿verdad? No comemos de la misma manera o no nos apetece comer igual los mismos alimentos cuando estamos contentos, cuando hemos tenido un buen día, cuando hemos tenido un mal día, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos tristeza. Y hoy en día, precisamente, estamos viviendo una situación de estrés, que es una de las emociones que también están implicadas en esa conducta de ingesta. Y, precisamente, porque estamos resumidos en esa situación, es muy importante que nos paremos a pensar. Vamos a hablar de alimentación consciente, porque sí, la alimentación debe ser una conducta que tengamos que parar y analizar y observar. Para darnos cuenta, compañeros, de lo que decías tú, si comemos de una manera nutricional, es decir, si nuestro apetito es físico, si realmente necesitamos comer, o si es un apetito emocional. La mayoría de las veces ocurre esto. Por eso fallamos en dietas, por eso, aun sabiendo que alimentos tenemos que comer, aun sabiendo que alimentos son buenos o no para determinados momentos del día, fallamos a la hora de poder mantener ese hábito saludable. ¿Por qué? Porque, como decimos, porque está muy influenciado y, sobre todo, son estímulos que anteceden a esa conducta de comer, las emociones. Por eso es importante analizar y saber qué hay detrás de mi apetito emocional y saber distinguirlo. Para empezar este tema, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro es qué es el apetito emocional y cómo distinguirlo del apetito nutricional. ¿Cómo se hace? El apetito emocional nos surge de una manera espontánea, es decir, de esa manera de urgencia, ese de, ay, me comería esto. No por necesidad fisiológica, no lo sentimos en el estómago, sino que lo sentimos más bien en nuestro cerebro. Nos apetecen alimentos muy concretos, que normalmente suelen ser aquellos que tienen más calorías, más energéticos, ¿no? Alimentos procesados, alimentos fáciles. No queremos alimentos que estén elaborados, sino algo, el azúcar, chocolate, alimentos salados, catatas fritas, es decir, ese tipo de alimentación que sabemos que no es sana a nivel nutricional, pero que aparece o irrumpe después de determinadas situaciones. Entonces, esa parte, digamos, de ilusión urgente, de no ser gradual, es que no es un proceso gradual, y de apetecen los determinados elementos, los determinados alimentos concretos, tiene que ver mucho con ese apetito emocional. Es decir, no nos saciamos, sino que no basta solo con saciarnos, sino que necesitamos seguir comiendo más. Y ahí es donde tenemos que preguntar qué es lo que realmente estoy alimentando. ¿Qué falla, Josecina? Porque, por ejemplo, podemos suplir ese ansia por el apetito haciendo ejercicio físico, o cómo lo podemos organizar, porque el cuerpo nos pide azúcar o otros aditivos nocivos, engordantes, vamos a decirlo así, finamente, en vez de tirarnos a la calle o hacer ejercicio en casa o en un gimnasio. Por eso sí, yo lo primero que digo siempre es, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esto, es decir, es hacer un autoconocimiento, un registro, como todo lo que yo os he explicado ya muchísimas veces aquí, cómo podemos llegar al origen y a poder erradicar, digamos, un hábito que no queremos, que no es saludable, es preguntarnos qué me ha llevado a estar esa situación. Y para eso tengo que empezar a conocerme y a registrar qué situaciones, qué emociones están presentes cuando me pasa ese arranque incontrolable, porque al final es una conducta que no es controlable con la voluntad, y qué estoy realmente necesitando. A veces no necesito, como digo, comer, sino que estoy más bien necesitado de alimentar ciertas emociones. No tengo hambre de nutrientes, sino que tengo hambre, a lo mejor, de cariño, hambre de reconocimiento, hambre de un sentimiento de amor, de protección, de seguridad, de atención. Es decir, son a veces las emociones que están detrás de ese apetito emocional. Por lo tanto, lo primero que tengo que empezar a discutir es si realmente yo soy capaz de gestionar estas emociones que me provocan estos arranques de apetito emocional. Por lo tanto, voy a registrar. Y a partir de ahora, cuando todos tengamos esas necesidades, lo primero que tengo que hacer es anotar dónde me encuentro, en qué situación. He tenido una discusión en el trabajo, no he sabido poner límites, porque a veces decimos no a determinados alimentos, pero realmente lo que tenemos que hacer es decir no a determinadas situaciones. Una sobrecarga en el trabajo, unos sentimientos de estar siempre a un nivel de exigencia muy alto con lo que hacemos, un sentimiento de soledad. Todo esto me provoca, como digo, esa falta de control con la comida y una relación que no es sana con la comida. Por lo tanto, lo primero que tengo que saber es si me pasa esto, en qué situación me pasa, cuándo, con quién estoy, si he tenido una situación concreta, en qué lugar me pasa, qué alimentos como, porque es verdad que algunos alimentos también retroalimentan precisamente esa sensación de más ansiedad. Nos calman al principio, pero luego nos hacen sentir mal. Tenemos remordimientos, tenemos sensación de fracaso, de no control y eso nos hace sentirnos todavía peor. Son adictivos como el chocolate. Y la píldora, Josefina, de hoy es la inteligencia social. Sí, ¿por qué hemos elegido esta píldora, compañeros? Bueno, hemos elegido esta píldora porque estamos viviendo, como digo, una situación de mucha ira contenida. Estamos muy susceptibles todos, estamos todos a la que salta. Y creo que tenemos que hacer hoy más que nunca un ejercicio de comprensión y de empatía hacia los demás. De esta pandemia, precisamente, salimos entendiendo esto, que estamos todos para todos y que quizá el que tengo enfrente tiene las mismas preocupaciones, la misma ansiedad, la misma incertidumbre que yo. Vamos a hacer un ejercicio de ponernos en el lugar, de tener inteligencia social y comprender qué hay detrás de la conducta de los demás para poder, como digo, acercarnos y entendernos un poquito mejor. Vamos a trabajar, como digo, en el sentimiento de esa humanidad que todos compartimos. Vamos a poner nuestro granito, nuestra píldora de la felicidad, trabajando esta fortaleza que quizá hoy en día, como digo, por las circunstancias que estamos viviendo, la tenemos un poquito más olvidada. Y somos sociales, somos inteligentes, somos seres sociales y seres inteligentes también. Por lo tanto, vamos a trabajar conjuntamente para que esto, que son las emociones de los demás, también nos hagan un favor a nosotros. Trabajar un poco en esa armonía y en esa cooperación, que para salir de esta necesitamos cooperar. Todos juntos, Josefina, con ilusión, con sentimientos, con tristezas o con alegrías. Gracias compañera, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y bienvenida en este 2021. Igualmente compañeros, un abrazo. Hasta pronto. Le dejamos a Josefina Cutillas en su gabinete, nuestra psicóloga deportiva de cabecera.